¿Quién quiere portal? Y este portal es doble para ti, Gonzalo. Hasta pronto. El amor está de tu lado. Acabas de regresar y ya tienes aquí a tus flechadas. ¡Eso! Ya veo otra vez esa sonrisa en ti, Gonzalo. Es que si me ponen Luis Miguel, ¿cómo no sonreír? Claro, te pones de buenas. ¿Estás preparado para encontrar el amor? A ver qué tal. A ver qué tal nos va. Dos vinieron por ti y dijeron, ¿estás soltero? Vamos a conocerlo. Y aquí están. Mi tocaya Carmen y Michelle. Preguntas, Gonzalo. Hola a las dos, gracias por venir. Y me gustaría a mí saber qué aspectos positivos les gusta de mi persona. Bueno, yo Carmen. A mí me gusta mucho que eres un caballero en toda la extensión de la palabra. Y tienes muy bien plantados tus valores. Caballero y bien plantado. Michelle. Bueno, yo Michelle, me encanta que eres súper... Bueno, cuando andas con alguien te aplicas con ella. Y eres súper amoroso y súper sencillo y humilde. ¿Otra pregunta? A mí me gustaría saber si de repente algunos días no nos pudiéramos ver. Yo tengo las rutinas a veces entre semana muy ocupada. ¿Tendrían algún problema ustedes con eso? Bueno, yo Michelle no tengo ningún problema. Digo que... Bueno, creo que los dos tenemos que tener nuestro tiempo y así mismo pues dar nuestro espacio. Yo, Carmen, yo digo que no tengo problema porque pues tengo que saber entender tus actividades tanto como tú las mías. Bien. Carlos. Yo. Hola, chulas, ¿cómo andan? Una pregunta. Si al compadre se le pasan las copas, ¿verdad? Ustedes. Suele pasar, suele pasar. ¿Ustedes lo cuidarían o serían a la fiesta? ¿Mande? ¿Suele pasarte? No, le pasó. Le pasó a Gonzalo. Le pasó a Gonzalo. Le pasó a Gonzalo. Sí, cuando señalas o cuatro dedos te señalan a ti. ¿Cuatro? No pasa nada. Ok. De todas formas. Bueno, al final de cuentas, es tu portal, lo voy a respetar, no pasa nada. La pregunta es para ellas. No, no lo respetes tanto, ¿eh? Entonces, pues no te pongas borracho para qué. Yo, Michelle, bueno, yo lo cuidaría, voy con él, obviamente tengo que cuidarlo. Él si se pasa de copas, pues agarro un taxi y me lo llevo a su hogar y se hubo un problema. Yo, yo, pues, yo también. Pues yo, si voy con él, es por algo. Y entonces, pues, exacto, lo cuido. Lo cuido sin problema, Rorro. Hola, chicas. Gonzalo es una persona que odia a las chavas celosas, que sean inseguras, que se estén quejando en las redes sociales, haciéndose las víctimas. ¿Ustedes no tienen ese problema de que sean súper posesivas y así? No. Yo, para mí, siento que tiene que ser independiente su vida en redes y aparte de conmigo. Bien. Ana. Gonzalo. Ah, faltaba Michelle, permíteme. Yo, bueno, yo, Michelle, no tengo ningún problema, ya que, pues, no soy posesiva ni celosa. Como lo vuelvo a reiterar, doy su espacio. Ana. ¿Me permites preguntar, Gonzalo? ¿Si me permites preguntar en tu portal, Gonzalo? Gonzalo. Que si me permites hacer una pregunta. Bueno, independientemente de que ya no somos nada, a mí me interesa que Gonzalo sea feliz. Entonces, ¿qué pasaría si su mamá, si su mamá contigo, bueno, con cada una, no hacen ese click, no se caen bien? ¿Qué actitud tendrían? ¿O qué harían? Bueno, de mi parte, si no nos llevaríamos súper bien ni nada, me quedaría como amistad, como un buen amigo, no tengo nada que hablar de él, ni nada. Yo, pues, es respetable la perspectiva que tenga su mamá de mí, pero trataría de llevar, pues, este, una cordial. ¿Tú conociste a la mamá de Gonzalo, Anita? ¿Te llevabas bien con ella? Sí, es muy linda, por favor. Muy linda. Bueno, Gonzalo, ¿ya estamos? Pues, ¿ya? ¿Sí? Listo. Entonces, tienes que elegir a una de las dos, Michelle o Carmen. Híjole, está muy difícil, las dos contestaron bien y yo creo que escogería a Michelle. ¡A Michelle! ¡Tocaya, viste para acá! Y ahora sí, este es el momento en que los amorosos se encuentran. Y ahora sí, este es el momento en que los amorosos se encuentran. La verdad, me gustaron tus respuestas y, pero siento que terminaríamos más como amigos y no me gustaría. Bueno, gracias. Pues, tenemos bateada, ya. Pues, entonces, tenemos bateada. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Oigan, recuerden que nuestro hashtag del día de hoy es propuesta indecorosa. ¿Qué propuesta indecorosa quieren hacer? Tú ya sé que le quisiste muchas aquí a amigos, pero pues no ha funcionado. Yo tengo una muy buena. ¡Ay, tú tienes la... ¡Ay, yo quiero saber! ¡Yo tengo una propuesta indecorosa! ¡Estoy muy emocionada! Y aquí está Gonzalo, ya abierto al amor, acapulqueño, 26 años, soltero, mercadólogo y sin hijos. ¡Sí, así es! ¡Venga, Gonzalo, para adelante! ¡Venga! ¡Venga! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo